Sandra de Cataño se acaba de llevar 400 dólares. Toma, mira, Natalia, para tu ganador. ¿Qué pasó, Sudeli? El problema es que a mí no me gusta perder. ¿No te gusta perder? Y mi amigo Ángel perdió. Yo quiero la revancha para un próximo participante. La revancha, eso va. La semana que viene, así que... No, 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 una vez y ya, dos veces no. Sudeli, pero lo importante es la intención. Ok, así me decían. Mira, vamos para preguntas fáciles, lo que a usted le gusta, la que la pasa bien en su casa. Mira, escucha esto, esto es bien importante. La división online de National University College quiere informarle a sus estudiantes que el calendario académico continúa según establecido con regularidad. Esto significa que los estudiantes registrados tienen acceso a sus cursos a través de Canvas. Entra a Canvas ahora mismo. Las únicas excepciones son los estudiantes registrados en los grados asociados de enfermería y bachillerato de ciencias de enfermería. Sus clases estarán disponibles el 23 de marzo. Participa en tus cursos, conéctate a Canvas. Es importante que te conectes a Canvas para juntos lograr tus metas. Mira, creemos en ti. Si puedes, National University College, división online. Vamos con las preguntas fáciles. Venga para acá el primer participante, venga para acá el primer participante, mi amigo. ¿Cómo está mi amigo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Kevin. Kevin, ¿de qué pueblo? Carolina, Puerto Rico. De Carolina. Kevin, mira lo que vamos a hacer. Estas son preguntas fáciles. Usted va a tener un minuto, como los demás van a tener un minuto, para contestar las preguntas que yo voy a poder hacer en un minuto. El más preguntas que conteste correctamente en un minuto se lleva 200 dólares en efectivo. Oye, Alex, si nuestro amigo Kevin es de Carolina y tú lo ves así con Flor, porque él es bien fanático de Bad Bunny. ¿Tú eres fanático de Bad Bunny? Yeah, yeah. ¿Te gusta Bad Bunny? Muy bien. Mira, Kevin, estamos listos. Señoras y señores, por 200 dólares. Preguntas fáciles. ¡Uy! Comenzamos ya. ¿Cómo se llama la película puertorriqueña donde el padre no encuentra al hijo? Paso. El hijo perdido. ¿Quién es el hermano del hijo de tu padre? Está fácil, eh. Paso. Mi tío. Próxima. ¿Cuál es la yema? ¿Lo amarillo o lo blanco? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la yema? ¿Lo amarillo o lo blanco? Lo... Lo amarillo. Lo amarillo. Correcto. Punto. ¿El iris es blanco o negro? El iris, el ojo. En el área de los ojo. ¿El iris es blanco o negro? Negro. Correcto, punto. ¿De qué hora, qué hora es el toque de queda en Puerto Rico? De 9 a 5. Correcto. ¿Qué día se estrenó Puerto Rico o gana? Eh... Fue el 2019, si no me equivoco. ¿Qué día? No, el 13 de mayo. No es correcto. ¡Se acabó! Kevin, hiciste 3. Hasta ahora vas ganando. Dale para allá, papá. Ok. Venga para acá. Próximo participante. Recuerden que el más que conteste correctamente se va a llevar 200 dólares en efectivo. Ahí viene nuestra amiga. Mi amiga es Francesca. Y viene del área este, Ale, directamente desde Yabucoa, le gusta el ajo y el reggaetón. Escucha. ¿Me escucha, Francesca? Pues quítatelo un poquito. Ok, póntelo aquí. Ok. Francesca, ¿tú vienes desde dónde? Desde Yabucoa. Desde Yabucoa. Del área de Yabucoa, por allá. Mira, Francesca. Pégate un poquito por ahí. ¿Con quién tú andas, mi amor? Con amistades. Francesca, por 200 dólares comenzamos. Preguntas fáciles. Ya. En el teclado, ¿qué letra está a la derecha de la Z? La P. No, la X. ¿Cómo se dice? Plinia o Plimia. Plinia. Plinia. Correcto. Según la creencia popular, ¿con qué se le puede sacar el hipo a una persona? Con cantita de hilo. ¿Con qué? Cantita de hilo. No, con un susto. Próxima. ¿Cuántos pinos se colocan en forma de triángulo al momento de jugar bowling? ¿Cuántos pinos? Siete. No, diez. ¿En qué parte del cuerpo se sufre escoliosis? Paso. En la columna vertebral. ¿De qué color es el pantalón de Chapulín colorado? Rojo. No, amarillo. Mira aquel disparatero. Termina la frase. Cocodrilo que se duerme. Se lo lleva a la cojiente. No, es cartera. Se acabó. Dime, productor. Ajá, dígame, productor. ¿Cómo le quitan el hipo? ¿Con un cantito de qué? Con un cantito de hilo. ¿En Argentina no lo hacían? No, la verdad que lo escucho. Me parece que aquí decían que se ponía, eso realmente no hacía nada, pero desde chiquito decían que uno se ponía un cantito de hilo. Igual que cuando uno, a los bebés, a los bebés. La primera vez que lo escucho. No, porque eso en Argentina no está. Aquí también cuando yo era chiquito, yo me daba, un ejemplo, yo iba corriendo bicicleta y me caía y llegaba a casa llorando con un chichón. Mi mamá lo que hacía era sacaba el bote de mantequilla. Ve acá, ve acá. Y me pasaba la mantequilla en el chichón. ¿En Argentina no lo hacían tampoco? Tampoco. En Argentina están atrás. La mantequilla funciona, la mantequilla funciona. Exacto. Mira, ¿tu nombre, mi amor? Corozal. Yane de Corozal. Yane, pégate un poquito más, mi amor. Tú me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho. Hable nuestra amiga Yane, enfermera y le gusta bailar salsa. Yane, ¿tú eres enfermera? ¿Tú eres enfermera? ¿Y te gusta bailar salsa? Me gusta. ¿Cómo se baila salsa? Luis, ponme alguna salsita ahí. Vamos a ver. Ahí está, ahí está la enfermera. Ahí está la enfermera. ¡Qué, qué, qué! Yane, mira, de lejito ahí, de lejito ahí. Vamos a ver. Pero la gente nos fuimos pa' la calle. Vamos a ponerle sabor con detalle. Salsa en la calle te traje. Sé que vas a gozar cuando sientas el viaje. ne. Ve acá, de lejito. Ven acá, de lejito. De lejito, de lejito. Sí. Ahí está. Llegó la ruta. Vamos a ponerle sabor con detalle Salsa en la calle te trae Mira, usted sabe como estamos así Raymund D. tiene un jeep, se llama el Bumbi Jeep Y está loca por salir la chinchorreal y no se ha acabado el jeep, ¿verdad? Lo están pintando, aprovecha Que uno no puede chinchorreal ahora, así que aprovecha Raymund D. Oye, Raymund D. Raymund D. Raymund D. le mete Mira, Jaycee, que él no quiere que diga que está soltero Que él no quiere que diga que está soltero Bueno, ahora sí, mi amor Vas a tenerle un minuto, ¿está bien, bebé? Las preguntas que más pueda Preparada, un minuto, tiempo Ya, ¿con qué nombre se conoce al asistente virtual de Amazon? Paso Paso A través de sus videos, ¿en qué plataforma fue descubierto Justin Bieber? Paso, YouTube ¿A qué famosa compañía pertenece los dibujos animados Looney Tunes? No, Warner Brothers Próxima ¿Qué objeto es el logo de la aplicación de mensajería de Telegram? Paso Un avión de papel ¿A qué empresa pertenece YouTube? A Google Próximo ¿De qué país es originario el estilo musical conocido como K-pop? Paso ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? ¿Cuántos pueblos tiene Puerto Rico? Muy bien Ok, lleva dos Aurora ¿Es la princesa conocida de qué historia de Disney? De la princesa No, la bella durmiente, no Próxima ¿De qué color es el lazo del pato? Acabó Pero está bien porque sacaste dos Sacaste dos Está bien Ok Gracias mi amor Ok Venga para acá, próximo Chicos Ahora es que es que es que es Bueno, recuerden que el que conteste más preguntas se va a llevar 200 dólares Ahí tengo a mi amiga Inés Inés, buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo es usted mi amor? De Yabucoa De Yabucoa ¿Está preparada Inés de Yabucoa? Sí Inés ¿Usted es de Yabucoa? ¿De qué área de Yabucoa? Aguacate De aguacate Allá en aguacate hay una curva ¿Verdad? Una curva Que los troces antes, cuando yo era chiquito, se viraban ¿Es verdad? Sí Yo me acuerdo, pero ya no se viran No Porque cogen la curva suave ¿Verdad? Ya no la cogen duro La curva del aguacate Yo siempre me acuerdo de la curva del aguacate Cuando íbamos a una excursión en la guagua escolar La curva del aguacate en Yabucoa ¿Preparada mi amor? Sí Un minuto Ya ¿De qué color es el lazo de pato donal? Blanco No, rojo Próxima ¿De qué color es el traje de Úrsula? La malvada de la sirenita Próxima Negro ¿Qué animales son Timón y Pumba de la película Lion King? Está fácil Menos Próxima ¿Cuántos son los sobrinos del pato donal? Cuatro No, tres ¿Cómo se llama el perro que es mascota de Mickey Mouse? Pluto Pluto ¡Pluto! ¡Muy bien! ¿Qué famoso cantante popularizó junto a Daddy Yankee el tema Despacito? ¿Era Daddy Yankee? ¿Quién más? ¡Ay, Ponsi! ¡Ponsi! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¿En qué país nació el poeta Federico García Lorca? Menos en España ¿En qué país se encuentra la bahía de Cochino? ¡Cochino! 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 Mira Allá en Yabucoa Tú has ido a la gozadera Ya se baila allá bachata y merengue En la gozadera ¿Usted ha ido allá bailando allá? Sí Yo he ido bailando allá a la gozadera Yo he bailado en merengue y bachata allá Ponme un merenguito ahí, Luis ¿Usted sabe cómo yo bailaba en la gozadera? Ahí ¡Comenzó el happy hour! ¡No, maestro! Inés pasa por allá Oye, esa Inés le gusta Inés le gusta Ok Me queda pintor Venga para acá, pintor Le voy a preguntar por qué le dicen pintor J.E., ¿tú sabes por qué le dicen pintor? Pues mira, no sé por qué le dicen pintor Pero sé que es de los míos Porque es del team Mofongo Le gusta el Mofongo Pintor, ¿por qué te dicen pintor? ¿Ah? Tu apellido es Pintor ¿Y el nombre? Carlos Carlos, pégate un poquito ahí para escucharte mejor Carlos Pintor Sí Y entonces tú le dijiste a J.E.D. Que te gusta el Mofongo, ¿verdad? Sí ¿Te gusta el Mofongo con qué? Con... Con carne frita Ah, María Con carne frita El Mofongo con carne frita Ave María ¿Y tú eres de qué pueblo? De Yabucoa De Yabucoa Allá lo preparan bien En Yabucoa también Seguro Allá en el área allá de la playa ¿Estás listo, pintor? Seguro Ok Mira, este es pintor Y el primo se llama Brocha ¡Ay! Se divierte ¡Ah! Los tengo mejores Los tengo mejores Los tengo mejores Ok ¿Listo? ¿Preparado, pintor? ¡Tres, dos, uno! Comenzamos ¿En qué ciudad europea se encuentra la puerta de Alcalá? Paso Paso ¿A qué le tiene rechazo una persona xenófoba? ¿Cenófoba? ¿Los perros? No, a los extranjeros ¿A qué país sudamericano tiene la mayor selva en Sudamérica? Paso ¿Cómo se llamaba la escuela a los que asistían Harry Potter y sus amigos? La película Paso 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 El que tú le dices Mira, mira, oye Oye, Siri, correcto ¿Quién dijo? Lo esencial es invisible a los ojos Paso El principito ¿Cómo se llaman los primeros cinco libros escritos en la Biblia? Paso Pentateuco ¿Qué dos personajes hacían Edgar Pilar? Se acabó Bueno Pintor, está bien Ok ¿Quién me queda por ahí? Me queda uno Ah, me dejaron Me dejaron al hombre, al matatán al final Carlos Buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo tú eres, Carlos? De la ciudad de Chicharrón ¿De Bayamón? Está pompeado Ok Carlos, preparado Alex, tú nunca vas a adivinar cuál es el apodo de mi amigo Carlos ¿Cómo le dicen a Carlos? Peluca ¿Te dicen peluca? Peluca ¿Por qué peluca? Porque antes parecía un león Antes parecía un león Mira, que esas cosas las dicen ellos, ¿sabes? No es que yo le estoy diciendo peluca a él Para que sepan, todo el mundo Pero he preparado, sí Preparado Sí, porque después dicen Alex, le estás diciendo peluca Y si no me lo dijo, eso fui yo Ok Preguntas ya ¿Cómo se llama a los primeros cinco libros? Próxima ¿Qué dos personajes ¿Qué dos personajes hacía Edgar Vibar y el Chavo del Ocho? El Chavo del Ocho y... Una pasada Ok ¿Chayán perteneció al grupo Menudo? Sí No, al grupo Los Chicos ¿Cuál es el valor de Pi? ¿El qué? ¿De Pi? No sabes Ok 3.14 ¿Qué raza era el perro de Cruella de Bill en la película 101 Dálmata? Pasa este... ¿Dálmata? No, Crestado Chino ¿Qué recibe al bebé? ¿Quién recibe al bebé? El ginecólogo Espérate ¿Quién recibe al bebé en una sala de parto? El ginecólogo El ginecólogo Muy bien ¿Cómo se llama el hombre que duró más años según la Biblia? Noel Matusalén ¿Quién inventó el telescopio? No sé, dale ¿Cuál fue la primera película de Walt Disney? Gracias, peluca Ok Ahora sí ¿Quién es el ganador? Que venga para acá el ganador Que venga Kevin, el ganador Se llevó los 200 dólares ¡Eso! Kevin, te llevaste 200 dólares, papá, felicidades Nosotros vamos a una pausa Venimos ya Este Puerto Rico gana Con dinero Con ganar muchos premios ¡Ay, ay!